Sean bienvenidos familia Tomasina. La reapertura de los centros educativos es uno de los principales retos para todas las instituciones educativas de nuestro país. Reabrimos nuestras instituciones con el favor de Dios y tomando todas las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas, el licenciamiento físico y el lavado de manos permanentes para evitar el contagio. Con la esperanza puesta que con la ayuda de Dios y la disciplina de nuestros alumnos podamos desarrollar el año lectivo de la mejor manera posible. Este desafío representa un gran esfuerzo para todos, pero lo lograremos con perseverancia, manteniendo una actitud positiva y la obediencia de todas las personas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los esperamos.